Un conjunto de canales de comunicación por los cuales los empleados pueden informar sobre sospechas o hechos de fraude y de abuso a su empleador. Y la clave es que lo pueden hacer sin riesgos de represalias. Por otra parte, de parte de la empresa es un mensaje hacia adentro de que la empresa tiene una política de tolerancia cero para el fraude. Que no lo va a admitir. Lo que se define es el árbol del fraude, donde sus principales ramas son tres. La malversación de activos, y eso tenés situaciones en almacenes, manejo de dinero. La corrupción, que es los casos típicos de conflicto de interés, de soborno. Y los informes falsos. Los informes falsos son, normalmente lo es reflejado en balances, en los estados financieros de la compañía. Pero hay otro tipo de informes falsos internos, donde los gerentes para lograr mejorar su posición o completar objetivos, o inflan ventas, ponen ventas ficticias, ocultan deudas. Lo importante también en esto es entender, para lograr un efectivo funcionamiento de la línea ética, es por qué un empleado cometería fraude. Porque eso es también parte de lo que el empleado sabe que pasa dentro de la empresa y que lo quiere informar. La línea ética no es solamente el teléfono. Es la combinación del 0800, la página de internet, el email, la atención personalizada, la casilla de correo. Es un conjunto de cosas. El limitarlo solamente a una de estas partes, evidentemente va a afectar la efectividad de la línea ética. Otros elementos importantes a tener en cuenta es el análisis oportuno. Si entra una denuncia, no esperen tres meses para revisarla, hay que revisarla en el momento. La difusión entre los empleados, hay que difundir que existe la línea ética, para qué sirve, y que no van a sufrir represalias, que no van a ser identificados, que la línea mantiene la absoluta confidencialidad. La línea ética cuesta, en promedio para las empresas, en general, 73 soles por día. Es el costo básico de una línea ética. Si uno hace números, cualquier empresa gasta en fotocopias y café más de ese importe. Así que cuando al momento de elegir el tipo de línea ética, si yo fuese el empresario, me voy a fijar en la calidad. Y no me voy a fijar tanto en el precio, porque el precio es irrelevante. 73 soles diarias. No justifica mayor análisis por ese lado. El 50% de las denuncias ingresan por línea ética. Cuando hace 15 años empezó la vigencia de las líneas éticas, el 80% de los casos de corrupción de las empresas se descubrían por casualidad. El resto lo descubrían los auditores y algunos denuncias o tips que surgían. Al avanzar la profesión y a mejorarse todo este tema de gobierno corporativo dentro de las compañías, ha ido cambiando la tendencia. Entonces, eso que ingresaba, que se descubría por casualidad, se transmitió y ahora es principalmente capturado por las líneas éticas. Las empresas que tienen línea ética, la pérdida promedio que sufren por incidentes de fraude es del 50% menos que las que no tienen línea ética. La pérdida promedio